El doctor Alejandro Fargozzi. Doctor, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo le va? Buen día, Nacho. ¿Cómo está? Bien. Siempre agradecido. Una pregunta bien, bien de examen. ¿Qué significa carterizarse? Carterizarse es cuando un grupo de personas o de empresas se ponen de acuerdo y no compiten, sino que establecen un precio que le imponen a un mercado de consumidores o de clientes o de lo que fuere, ¿no? O sea, atentar contra la competencia, contra la libertad. Ahora, yo lo que digo es que el kirchnerismo se desingenió para todo lo que tocó, lo destrozó o lo dejó al borde del desastre, porque el sistema de previa había soportado hasta el 2001. Sin embargo, ahora lo tienen en un rincón, ¿no? Y contándole ocho, porque no dejó nada libre el kirchnerismo, no dejó nada sin marcizar, ¿no? No, pero claro, ¿por qué no lo iban a hacer si nadie les hace nada? Tenemos una cantidad de jueces y fiscales que, salvo alguna excepción muy especial, no hacen nada. ¿Quién quiere que le diga? Esto es una fiesta. Claro, claro. Lo que pasa es que paga la gente, doctor. Por supuesto. Pagamos usted, su equipo, yo, gente. Pero los fiscales cobran su sueldo y los jueces cobran su sueldo y después se jubilan con el 102% móvil. Acá tenemos un gravísimo problema judicial, que encima se va a grabar con... Se está grabando con el hijo. ¿Usted hace años que me lo dice? ¿Años que me lo dice? ¿Cómo? ¿Perdón? Que hace años que me lo dice usted. Cuando nadie hablaba de eso, usted me decía, ojo, mire que los jueces, mire que esto... Y dije, bueno, acá está. Pero es que eso sí. Tenemos, digamos, yo pongo el ejemplo siempre de la autopista 25 de mayo. La autopista 25 de mayo era una pista de carreras, donde yo mismo me metí en inflexiones, porque nadie controlaba nada. Cuando pusieron las videocamas, se terminó. O sea, los argentinos no somos distintos a los suizos. Lo que pasa es que los suizos cuando sacan los pies del plato, se lo cortan. Es así. Es así, o sea, no es distinto. Los seres humanos, o sea, ¿cómo es posible que sea valiosa las enseñanzas de Aristóteles, que era un griego vestido de toga que vivió hace 2.300 años? ¿Por qué? Porque el ser humano es igual a todos lados. Lo que difiere entre los seres humanos es el entorno que lo rodea. En el entorno de la Argentina, usted puede hacer absolutamente lo que se le da la gana, y no pasa nada. Entonces, el kirchnerismo, cuando tomó el poder, en el 1987 en Santa Cruz, y después en, digamos, en el primer año, después en Santa Cruz, y en el 2003 acá, gracias a Duvalde, nunca olvidemos a Duvalde. Gracias, cabezón. Yo le agradezco siempre al cabezón. Por eso. Digo, porque si no, son todos iguales, ¿no? Y no es lo mismo, la Biblia, que el calefón. Gracias a Duvalde. A partir de ahí, han hecho lo que se le da absoluta cosa que se le hagan, y ahora tenemos la YPF, y tantas otras más. Tantas otras más. Vio que ahora pide el directorio afuera. El Bufo pide, dame el directorio. Dejame sentar ahí. Dejame sentar ahí. Lógico. Pero lógico, porque lo armaron bien, y Zanini está dando vueltas por ahí de lo más tranquilo. Yo, hay un tema que mejor no lo había dicho. Si quieres, lo digo acá. Uno de los temas que negociaría con Estados Unidos, de gobierno a gobierno, es que ellos, que saben todo, porque la verdad es que saben todo, tienen todos los datos que se le puede ocurrir, y dos más. Bueno. Que nos den todos los datos que den al gobierno argentino, todos los datos sobre los movimientos financieros de ese grupito que nos afanó, incluso la YPF. Para ver si podemos recuperarlo judicialmente. Por lo menos que todos los que votaron ese desastre sean demandados. Porque, ojo, Nacho, me acuerdo perfectamente que varias personas, entre otras, está mal que lo diga, pero a veces... Escribimos notas en los diarios y decimos, ya no hagan esto porque esto se nos va a venir en contra. Sí, yo lo recuerdo. Hasta los abogados que lo asesoraban decían, no lo hagan así. Así está mal hecho, no lo hagan así. Exactamente. Entonces, ¿por qué va a quedar eso impune? ¿Por qué va a quedar eso impune? No entiendo. Doctor, usted lo venía reclamando. Finalmente la Corte esta semana habló sobre el tema del DNV y demás, ¿no? ¿Qué opina de eso? Perfecto, son dos fallos. No se metieron en el fondo de la cuestión, porque no había que meterse. Pero fueron dos demandas, esas dos demandas, eran dos demandas genéricas. Pretendían que la Corte hiciese una especie de juicio de valor. El director, el general del DNV, y eso no existe en nuestro sistema constitucional, solo permite a los jueces, Corte incluida, solo les permite resolver conflictos concretos. No es una cuestión teórica, es decir, el presidente puede, no puede. Uno tiene que demostrar el daño recibido, y entonces en base a ese daño es una demanda, y en base a esa demanda el juez o la Corte toman una decisión. Lo que había hecho la provincia de La Rioja, si no lo que más, y en particular era hacer una elección contra el DNV en términos genéricos, Sarasa va. Bueno, el Poder Judicial no está con la resolución Sarasa. La presidenta encabezó una sesión ilícita, porque el tema de la vida está en cámara ya, ¿no? Y parece que van a ampliar el tema de los seis años, podría llegar a doce. ¿Qué opina por su experiencia, doctor? Bueno, por mi experiencia, bueno, no, por mi experiencia nos tiramos por el balcón, porque nunca pasa nada. Pero, ¿qué opino por mis esperanzas más que por mi experiencia? Por mis esperanzas opino que sí, efectivamente. Usted conoce la jurisprudencia, usted conoce todo, digamos, la figura, vio que se esfuerza la figura. No, pero de acuerdo a lo que dice la ley, que no necesariamente es lo que dicen los jueces, de acuerdo a lo que dice la ley, para mí claramente es la jefa de una asociación ilícita. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama la responsabilidad jurídica que tiene el presidente de la nación. Si el presidente de la nación no recibe honor, sueldo, ventaja, poder, etc., es porque sí, lo recibe porque es el que manda todo. Ah, yo no sabía, dicen. Como Alberto dice, yo no sabía. Ah, yo no sabía, yo no sabía. Bueno, con ese criterio Videla tampoco sabía nada. Claro, mire, que es un ejemplo. Sí, pero es que es así. O sea, usted no puede condenar a unos por ser los jefes y a los otros no. En este caso, en concreto, la responsabilidad de la presidenta, de varios ministros y demás es evidente, porque no solamente debían saberlo, sino que de hecho lo sabían. De hecho lo sabían. Miren, Nacho, le cuento una anécdota. Estaba una anécdota en un taxi, porque íbamos a una conferencia con el pasado segundo presidente, Eduardo Fernández, y nos quería convencer a los otros que íbamos en el taxi de que él nunca había visto ningún bolso. Los vecinos de Cristina Kirchner veían los bolsos. Los vecinos, la gente ahí de Juncal y Uruguay veían los bolsos. ¿Cómo? ¿Farilla veía? Esta gente miente y miente y miente y miente. Y además, hay una responsabilidad objetiva, porque son los que comandan la organización estatal, es el presidente, el jefe de Garinete, bueno, tienen responsabilidad, pero con seguridad. Con seguridad. Es el absurdo. ¿Qué me quiere decir usted? ¿Que no sabían nada? ¿Que no sabían absolutamente nada? Si no se movía un lápiz sin que eso de lo que hay. No, no. En fin, no, no. No toman por estúpido. Y la última. Vio que me dijeron que Lorenzetti está juntando votos al hijo. Sí, efectivamente. El doctor Lorenzetti, que asumió, designado por el kirchnerismo, nunca lo olvidemos, y que tiene una vocación de poder tan inmensa que se pronunció durante 11 años como presidente de la Corte, cosa que me parece una barbaridad institucional, porque la Constitución marca una filosofía de rotación en los cargos, y por eso debe ser respetada. El doctor Lorenzetti, según cuentan los pasillos, ha convencido al presidente Milley de que él lo va a ayudar en la renovación de la Argentina, en la liberalización de todas las cosas que nos han quitado a lo largo de los 80 años, y que para eso necesita al hijo en la Corte. Yo personalmente creo que eso es falso. No que lo convenció, probablemente haya influido sobre Milley, que no sabe temas judiciales, pero es falso que el doctor Lorenzetti vaya a hacer nada, porque el Código Civil que quería él es el Código del Estatismo, no el Código de la Libertad de la Peruana, y en el caso del hijo está haciendo todo lo posible para tener un aliado dentro de la Corte, y eso va a ser terrible. Yo lo califico de tragedia. Si quiere, le explico un poquito más en detalle, porque el hijo no puede ser. Primero es penalista. Los cortes en la Argentina no tienen nada que ver con el derecho penal. El derecho penal es un derecho que el Código es nacional, pero se lo aplica en cada jurisdicción. ¿Qué quiere decir esto? Los temas penales van a los jueces provinciales, no van a la justicia federal. El 8% de la sentencia de la Corte que tuvo materia penal, 8% en 150 años, el 8% de esos juicios era por temas que tenían que ver con la Constitución, no con el Código Penal. Tema uno. Tema dos. El doctor Lijo representa a los jueces. Digamos, representa tácitamente, no es que no tenga un mandato de los jueces, pero tácitamente representa a los jueces, sin la Corte no es un lugar para que vayan los jueces, aunque parezca contradictorio lo que estoy diciendo. Los jueces es un lugar para que vaya gente que refresque, que remose, que modernice al Poder Judicial. Son personas que viven en Narnia desde hace 20 o 30 años. En Narnia es porque es inevitable, ya no lo digo con contenido presorativo. Un juez, cuando entra el empleado de mesa de entrada, se ha hecho una carrera judicial, que incluso en Estados Unidos han llamado una carrera de burocratización. O sea, se acostumbra a una realidad que no es la suya ni la mía. Por eso, tradicionalmente, se nombra jueces que vengan de la profesión de abogado. Porque cuando uno ya fue y volvió, llega uno a tapar la vida que está para dar, no para recibir igual. Eso, desgraciadamente, acá no se cumpliría. Y menos se cumpliría cuando el doctor Lijo viene del sector más cuestionado de la justicia, que es la justicia federal penal, la famosa Comodoro Pi. O sea, él, en definitiva, el nombramiento del doctor Lijo como juez de la corte implicaría un peño al estilo de jueces de Comodoro Pi, que no es precisamente el más elogrado. No voy a decir nada. Cualquiera que nos escuche, que haga memoria. ¿Qué se dice de Comodoro Pi? Como si esto fuese poco, el doctor Lijo tiene varias denuncias que fueron actudadas. Recuerda en muchos aspectos al doctor Lervide, a lo que pasaba con Lervide, que nada avanzaba. Me acuerdo de mis siete pedidos de juicio político contra Lervide, todo terminó en un cajón. Conclusión. Hay más o menos, más o menos, entre usted y yo y otro más, hay unos 200.000 abogados en la Argentina. Creo que debe haber 199.990 mejores condiciones que el doctor Lijo para hacer un acuerdo. Clarito. El sábado pasado, usted, no hay un contrato, a decirle siempre, yo no pude hablar, yo le voy a preguntarle, ¿qué significó? ¿El deshumanidad que no prescribe que esta gente nos voló a la embajada, nos voló a la mutual? Fue esta gente y firmó un referéndum que ni el mamarracho del Parlamento de Terán ratificó, querían escaparse de las alertas rojas de los ocho delincuentes. Digo, ¿qué significa? Porque lo que le hicieron a Nisman y lo que intentan hacer hoy que están calcoteando, digo, todo lo que pasó con gente que hizo eso, firmó un referéndum, un memorándum con Irán que hizo el estado más terrorista del mundo, ¿no? También, también en esa época varios, escribimos notas en los diarios sobre el monumental delito de traición que significaba renunciar a la soberanía, porque estas chantas hablan de la soberanía de la mesa, el que venimos es el mal, nos han metido la soberanía hasta en un bifo de chorizo, pero después sacrificaron la competencia de la justicia nacional con los atentados, con las masacres de la embajada y de la embajada de Israel y la AMIA. Y la sacrificaron ¿por qué? Porque si uno pone el impulso procesal de una investigación en manos de Irán, Irán, ahora si nos entendemos, Irán, un país donde a una mujer lo matan a golpes por sacarse un velo, ¿no? Por eso es Irán lo es. Bueno, ellos le dieron a Irán o le quisieron dar a Irán esto, es un delito de traición monumental, pero no es incidencial, es inconmensurable. Sin embargo, esa causa, donde además murió, murió asesinado Nisman, en esa causa, no pasó nada durante, durante demasiados años. Ahora espero que pase, espero que de alguna buena vez por todas, con este aire nuevo que significa el presidente de Miguel y por toda la Argentina, algunos jueces y algunos fiscales se pongan en los pantalones largos y ese tema va a ser para donde debe avanzar, para donde todos dijimos, todos, para donde muchos dijimos, en su momento, que se estaba violando la Constitución y se estaba entregando a la Argentina atado de pies y manos a estos de la tola, iraníes. Yo lo recuerdo, por eso le pregunté, lo recuerdo muy bien. Y la última, yo fui a votar contento al que se pudo de abogados, contento, ¿qué piensa la próxima gestión renovada? Bueno, espero que el colega, ahora, la nueva gestión del doctor Hilda Vedra tiene una enorme ventaja y es que tiene mayoría en la asamblea, en la asamblea, en una especie de poder legislativo, ¿no? Sí. Tiene mayoría, con lo cual, tiene un inmenso poder para hacer los cosas bien. Ojalá esta nueva gestión vuelva al colegio que nos enseñó Alberto Spota que podía ser un colegio chico donde no se gasta la plata de los abogados empavadas, donde hace lo que debe hacer y no se mete en lo que no debe hacer. Uno de los temas en los que sí se tiene que meter en el colegio es emitir opinión cuando se proponen jueces. Repito, emitir opinión cuando se proponen jueces. Y cuento esto que la mayor parte de la gente no lo sabe porque no estaban metidos ahí y yo sí estuve los cuatro años de Alberto Spota como prosecretario de la policía. Alberto Spota había logrado que aunque la ley no lo decía, había logrado convencer a Alfonsín y Alfonsín lo hizo y lo felicito por eso, que antes de designar a un juez durante la década de la década le consultaba al colegio si tenía alguna objeción que hacer y cuando el colegio emitía una objeción Alfonsín no nombraba a ese juez. Esto es así, ¿eh? Yo fui partícipe de eso, así que a mí no me lo cuentan. Y eso es una maravilla porque de alguna manera ¿cuál es el problema que tenemos los abogados individualmente para objetar a tal o cual juez? Que cuando uno objeta un juez con nombre de apellido tiene miedo de que después el sistema, la casta judicial que existe, pero si hay una casta judicial que la casta judicial tome represalias contra uno. Entonces la mayor parte de los abogados por lógica, por defensa propia se callan cuando aparecen malos jueces en el horizonte. Bueno, el colegio tiene la enorme ventaja de que puede tomar esa representatividad, debe tomar esa representatividad y ayudar a que el Poder Judicial mejore. Ojalá el doctor Gilavedra lo haga. Doctor, como siempre apreciamos muchísimo su palabra, lo queremos muchísimo aquí, gracias por su utilidad cada sábado en la semana siempre dispuesto. ¿Usted derribe lo de Boca, doctor? No me pregunta eso, pero obviamente que derribe. Usted derribe, usted derribe. Bueno, usted no viaja a Córdoba, no por una ruta, no por otra, porque veo que van los muchachos de la micro. Cuidado. Es increíble. No se puede creer, no se puede creer. No, no sé, no, realmente hay tanto para... Yo a veces, ahora tengo que ir a dar una charla a un colegio secundario, yo pienso, ¿cómo en medio de un colegio secundario? Qué lindo estar ahí. Qué lindo estar ahí. Tienen tanto para hacer, este país hay que hacerlo de nuevo. Y es una maravilla eso, por un lado es cansador, ¿no? Pero es lo que un joven no se cansa nunca. Es para hacerlo de nuevo, hay tantas cosas mal hechas, hicimos tanto mal nuestros padres y nosotros en este país. Doctor, un abrazo gigante y buen fin de semana. Igualmente, el doctor Alejandro Farruz es un capo total, absoluto.